Entonces, ¿qué opinas? ¡Esto es increíble! Está... bien. ¡Esto será muy entretenido! Un sueño tú... ¿Quieres contar? Es muy ridículo, pero ¡hey! ¿Qué más da? Como tú, nadie habrá... Con brillo, sin igual... Vemos a esos tontos lugar para habitar... ¡Denme ya! Los demonios por dentro son podridos... Más mejor vestidos van al sonrimar... Adornaremos el resto... Con algo de estilo viejo, clase y estilo... Les vamos a mostrar... Bajo tierra está... Tu plan funcionará... Tiempo ellos pasarán... Aquí en el Hasbino... Que este... ¿Qué pasa...